Amber Heard de DC al cine porno le ofrecen millonaria cantidad para participar en película para adultos. Hola yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando una nueva polémica se desata alrededor de Amber Heard. Recordemos que recientemente su nombre ha estado en la boca de todos después de ser señalada como participante en fiestas llenas de excesos ya sea de drogas, alcohol, como sexo y al parecer ahora la industria del cine porno quiere explotar algunas ideas alrededor de esta mujer motivo por el cual se ha informado que ha recibido una oferta millonaria por parte de la agencia Zen Models que representa pues obviamente a figuras de la industria del cine para adultos para que haga su debut en este súper lucrativo negocio y es que después de que muchos especialistas en el mundo del espectáculo llegaran a la conclusión de que la carrera de Amber Heard prácticamente se encontraba acabada después de lo que sucedió en el reciente juicio de difamación en contra de su expareja Johnny Depp y después de que saliera a la luz mucha información negativa en contra de la actriz. Bueno pues todo parece indicar que mientras que la puerta de Hollywood se cierra para Amber la de la industria del entretenimiento para adultos podría ser una nueva opción. Al respecto el portal de noticias página 6 informó que Verónica Madarín, presidenta de la agencia, había dicho lo siguiente. Hemos estado en contacto con un grupo de productores de películas para adultos que están interesados en ofrecerle a la señora Heard un contrato para actuar en una producción de video de entretenimiento para adultos. De acuerdo con lo dicho con la ejecutiva, quien aclaró que la oferta sería para protagonizar inicialmente solo una película condicionada, también aseguró que la propuesta hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de Amber Heard o de su gente. Lo único que sí dejó en claro es que se trataba de mucho dinero y que quizás podría ser una opción para Amber, quien en estos momentos no le está pasando nada bien. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que Amber en algún momento se decida a incursionar en esta industria? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.